Acá escuchamos a la policía y no se escuchó que iban a caer al centro, así que tenemos liberado el centro, los pibes andamos con Handy. Acá escuchamos a la policía y no se escuchó que iban a caer al centro, así que tenemos liberado el centro, los pibes andamos con Handy. Gracias por ver el video.